Y con ustedes en el timbal, Jafet Rodríguez Jafet Rodríguez De Ponce, Puerto Rico, Jafet Rodríguez ¡Vaya Jafet, de la comida! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡A José Luis Alvarez! ¡ Damas y caballeros! ¡Otro orgullo nacional! ¡Escaldo Morales! ¡Vaya Palenco! Vaya, para que tomas reyes y colores en el cielo ¡Vaya! Vaya, para que tomas reyes y colores en el cielo ¡Vaya, para que tomas reyes y colores en el cielo! ¡Vaya, para que tomas reyes! 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 ¡Vaya, para que tomas reyes!